Música Muchas personas me piden una síntesis de nuestra historia. Bien, se me ocurrió tomar esta que fue mi primera aparición en televisión hace 5 años donde hago un compilado de todo lo que fue la Revolución de Mayo, la pérdida territorial y el desmembramiento del Imperio Español en América, la pérdida de nuestra moneda, la injerencia inglesa, el valor de Santiago de Liniers, el de Juan Manuel de Rosas, las relaciones entre los indios y los españoles, entre los indios y los gobiernos posteriores. La acción británica en China, en fin, es una verdadera síntesis y una aproximación. Si usted quiere tener una primera idea sobre la crisis de nuestra historia y entender el porqué, las causas de nuestros problemas, en este programa, en esta corta entrevista, usted va a tener una evaluación bastante completa. De estos 5 años a la fecha, muchísimas cosas de las que yo dije se comprobaron. Muchísimas pruebas están apareciendo y hoy hay grupos hispanistas en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Filipinas. Es la misma España que está en una situación crítica en cuanto a su identidad, sin embargo hay muchísimos españoles que están recuperando su historia. No todo está perdido y por algo estamos redescubriendo nuestra identidad. Quiere decir que todavía hay una gloria que no está tan perdida y hay una grandeza por recuperar. Los invito a ver esto. Paso a presentar al periodista Patricio Lons. Muchas gracias por invitarme. Patricio, como dijimos en la editorial, nos gustaría saber qué pasó con los argentinos en estos últimos 200 años. Y mirá, pasó lo que tenía que pasar. Es decir, llevamos 200 años de conflictos internos y de no encontrar un destino común. Fíjate que todos los periodos han sido fuertemente conflictivos. Esta democracia que tenemos también es conflictiva, siempre creando enemigos internos y demás. Yo creo que se parte de un error histórico. Es decir, no pueden hacer algo bien cuando te lo fabrican de afuera. Y nosotros el 25 de mayo bajamos nuestro pabellón, que en aquel momento era el pabellón español, y se subió el pabellón inglés en el Fuerto de Buenos Aires. Cosa que la mayoría de los argentinos desconocen. Que el 25 de mayo se hace no por requerimiento popular, sino por una presión concreta de la flota británica. Estaba en el río de la Plata y estaba amenazando con disparar, y que tenía concretamente agentes dentro incluso de la Primera Junta. Buena parte de los miembros de la Primera Junta de Gobierno respondían de alguna manera en Inglaterra. ¿Nombres de la Primera Junta se puede dar? Mirá, sospechoso de ser agente británico, estaba Mariano Moreno, Miguel de Ascuénaga, Domingo... Mateo era un catalán representante de sus propios intereses. Fray Alberti tenía intereses propios y decía defender los intereses del clero, pero en realidad defendió más sus propios intereses. Juan José Paso es una figura un poco misteriosa, que siguió trabajando tras bambalinas en todos los trumpiratos, en todos los gobiernos, en la Junta Grande también. Son esos políticos de corcho que no ayudan a que lo hunden. Lo termina echando rosas. Pero buena parte de los miembros de la Primera Junta terminan mal. Castelli, que se burlaba mucho de la hispanidad, tal vez sería porque era de origen italiano, siempre hablaba en contra de la hispanidad, que es nuestra raíz, es nuestra identidad. Se muere al año siguiente, el 12 de octubre, el día de la raza y de cáncer de lengua. Una cosa rarísima. Fray Alberti, que era un sasorote, muere impenitente. Tres veces los médicos le advierten tres oportunidades de que estaba en riesgo de morir, que pide a los sacramentos, que era de la cultura. La gente te decía, el mismo médico te decía, mire, usted está grave, le sugiero que llame a un sasorote para confesarse. Y las tres veces rechaza llamar a un sasorote. Siendo el sasorote, ¿no es cierto? Yo creo que ni siquiera, no sé cuánto creería en Dios. Eso vos ves, este hombre es... Dentro del clero hay personas muy sospechosas también, dentro del clero de aquella época. Y se empiezan a borrar todas nuestras tradiciones. Fijate que después de echar al rey Cisneros, que si no, también es una figura bastante discutible. Porque él viene con intereses de Cádiz. Y el puerto de Cádiz en España respondía mucho a los intereses británicos que estaban ahí nomás en Gibraltar. De ahí salen buena parte de los personajes históricos que vienen al país, las logias y todos los intereses. Pero vos notás concretamente que él no hace mucho para organizar una defensa del régimen. Se lo saca a Liniers. Él viene con la idea de que Liniers se vuelva a España. ¿Qué es Liniers? Disculpame, un francés defendiendo... Bueno, porque era el tratado de familia. Vos piensá que en Francia y España gobernaban la misma familia, los Borbones. Eran primos. Entonces, por ese tratado, un oficial francés podía formar parte de las fuerzas españolas y un oficial español parte de las fuerzas francesas. Tiene que ver con un sistema más propio de un origen medieval, que era así, donde las fronteras cambiaban también por casamientos. Igual se la dieron también a Liniers, ¿no? Liniers demuestra ser el hombre más coherente y que ve lo que iba a pasar. Claro. Él se opone a la Primera Junta porque le conocía, le calzaba los puntos a todos los personajes de Buenos Aires. Sabía a quién respondía cada uno. Por eso incluso la idea es detenerlo, pero matarlo, no juzgarlo. Directamente va y lo asesinan. Y los fusileros eran fusileros ingleses que habían quedado prisioneros desde la primera y segunda invasión inglesa. Que no estaban prisioneros, ya estaban trabajando para... Comercializaban mucho. Pero no, régimen. Estos ingleses, incluso hubo ingleses que se quedaron en Mendoza, que cuando el ejército de los Andes cruza la cordillera, se quedan ellos para vigilar un poco la retaguardia. A los ingleses los ves en todos lados, los ves en el combate de San Lorenzo, los ves operando en Córdoba, en Mendoza, en Chile y en Perú, en el puerto del Callao. Cuando se toma el puerto del Callao, el mismo agente inglés que estaba en San Lorenzo estaba en el Callao. Así que, evidentemente, había intereses concretos de Gran Bretaña. Y porque la idea de algunos intereses británicos... Te aclaro lo siguiente, yo no soy anti-inglés. Me encanta su literatura, el mito artúrico es importante. De hecho, los escritores ingleses católicos, yo diría que son más nuestros que los ingleses hoy en día. Eso es controvertido. Y Chesterton es más nuestro, porque responde más... Y Borges es más inglés también. Claro, ahí está. Ahí está, hicimos un cambio. Chesterton nunca se identificó con esta política imperialista británica. O Kipling. Podría ser, en otro estilo. ¿Por qué había que romper el Imperio Español? ¿Viste que todo el mundo hoy habla del mercado del área Asia-Pacífico? Sí. Bien. El mercado del área Asia-Pacífico, quien tenía mayor influencia era el Imperio Español. Vos pensá que nosotros éramos compatriotas con los mexicanos, con los españoles, también con los filipinos y con Guinea Ecuatorial. Entonces, por ejemplo, en todo el área Asia-Pacífico, la moneda que imperaba era la onza de plata castellana, que era la moneda de las Indias. Las Indias éramos nosotros, es decir, el Imperio Español en América. Y con esa moneda se comercializaba en China, en las Islas Marshall, en la Indonesia, en Japón, en la India. Y los ingleses querían quedarse con ese mercado. Y los ingleses tuvieron una política de siglos. A lo largo del 1600 y pico logran penetrar en la India, producen grandes hambrunas para evitar la siembra de cereales y que se sembrara opio. Y con el opio penetraron en China, ya que los chinos no querían comercializar con Inglaterra. La Inglaterra iba con sus hilados de Manchester y los chinos ya tenían la seda. ¿Y a qué debes la penetración inglesa? Y la penetración inglesa, yo creo que hubo un proyecto completo de poder global. Con la capitalización que ellos hicieron en la India, se hace buena parte de la banca moderna, que tiene algunos nombres chinos, pero en el fondo son bancos ingleses. Yo creo que terminan respondiendo a algún sector de la city londinense. Puede ser, también el grupo de poder siempre existe. Pero vos fijate que buena parte de esa banca también domina la Falkland Island Company, que está relacionada con el Barclays Bank de Londres. El Barclays Bank de Londres está relacionado con la Barrick Gold, que es la que explota toda nuestra minería. Y que en el fondo siempre estuvieron detrás de grupos subversivos y demás, tanto en el siglo XVIII y XIX como en el siglo XX. Permite, recordate del año 1974 el escándalo durante el gobierno de Perón, que hubo un escándalo con la embajada inglesa, con un diplomático llamado Bishop. Porque en buques y aviones ingleses se había encontrado armamento que venía destinado a grupos subversivos. Hoy en día la embajadora británica dijo que ella apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para mejorar la custodia de los militares presos que lucharon contra la subversión. Lo dijo ella, no es que lo dice otro. Así que vos ves una política tenaz durante siglos. Tan fuerte era nuestra moneda, que incluso había también otra moneda que se llama el Taller Español, que fue la base del dólar norteamericano. O sea, ¿qué hacen los ingleses cuando las 13 colonias se independizan? Lo primero que hacen es sacar el metálico, el metálico es el circulante, la plata. Entonces los norteamericanos al quedarse sin dinero, o sea, al pararse la economía, toman el Taller Español. Y eso, y luego empiezan a emitir una moneda que era moneda basada en el Taller Español. Y ves billetes, que es el Spaniel Millet Dollar, que duraron hasta 1854. O sea, era muy fuerte la economía nuestra. Después hay toda una leyenda negra de si los españoles abusaban de esto. Esa leyenda hay que conocerla. ¿Qué pensás? ¿Abusaban? Mirá, Eva Perón dijo, esa leyenda fue para engañarnos. Y se engaña el que quiere ser engañado. Porque primero vamos a tener que estar en una dimensión. Para nosotros teníamos un imperio que llegaba desde el Mississippi hasta el Pacífico, y desde Oregon y parte del Canadá. Podemos decir hasta la Antártida, porque la Antártida fue descubierta por un marino español. Y después llegaba desde Reino de dos Sicilias y Flandes hasta Filipinas. Y se intercambiaban, entre nosotros había un fuerte intercambio. Martín de Alza, una de las figuras de las invasiones inglesas, era el presidente de la, digamos, como de la Cámara de Comercio con Filipinas. Y había funciones, porque hubo 10 gobernadores mexicanos que fueron filipinos. Como también hubo un criollo colombiano. Considimos que éramos todos compatriotas. Era un caballero. No veas al colombiano como, no podés ver al colombiano en el siglo XVIII como un extranjero. Hubo un colombiano que fue regente de España. El regente es el que cumple la función del rey cuando el rey está incapacitado. Entonces, hubo muchísimas figuras que se intercambiaban. Nosotros éramos compatriotas con Guinea Ecuatorial. Y por eso el argentino no lo sabe. Y nosotros, cuando nos desmembramos, hemos pensado lo siguiente. Uno ve la Argentina y ve un triangulito. Perdimos la banda oriental. Fíjate que tenés mucho más parecidos a veces con un uruguayo que con un habitante de otra provincia. Perdimos el sur de Brasil. Perdimos Paraguay. Perdimos el Alto Perú. Perdimos regiones que estaban arriba de Bolivia y Paraguay, que eran parte del territorio brasileño. Perdimos la posibilidad de una alianza... Perdimos la salida del Pacífico que había por Bolivia. El sur de Chile. Perdimos la posibilidad de hacer un estado con Chile. De un estado común con Perú y con Ecuador. Ahí tenés 10. Perdimos también Guinea Ecuatorial. Perdimos las islas Georgias. Sandwich. Bueno, perdimos todo, digamos. Perdimos el mar argentino. Y por último, en febrero del año pasado, perdimos prácticamente la Antártida. Ya están ahí, ¿no? Porque Inglaterra dijo... Primero, desconoció el Tratado Antártico. La sede del Tratado Antártico Internacional está en Buenos Aires. Y ellos dijeron que ahora la Antártida Argentina se llama Tierra de la Reina Isabel II y desconocen totalmente nuestros derechos. Me gusta más que sea Antártida Argentina. Vos podés decir... Bueno, pueden cambiarle el nombre, pero sigue siendo nuestro... No, porque la están ocupando con bases, con rompehielos. Y la política de nuestros gobiernos en estos últimos 30 años ha sido destruir todo el aparato militar, incluyendo todo el servicio Antártico, el rompehielos Sirizar... No, me tocó metálica en la Antártida. El rompehielos Sirizar, todo está ahí medio abandonado. Los aviones que iban a la Antártida también tienen problemas a veces para viajar. En las Islas Orcadas, la gente que está en Orcadas dijo que ya tenían problemas ya para alimentarse, porque no estaban llegando... Un grupo de argentinos fuimos a protestar a Cancillería y íbamos, creo que 50. Y diputados, creo que había un solo diputado de mandato cumplido. O sea que ni siquiera tenía... No estaban dando en la armada. No, no. Pero bueno, forma parte de estos 30 años que tenemos de una democracia absolutamente colonial y desmalvinizadora. Fijate que la Thatcher dijo, los argentinos me tienen que agradecer porque tienen la democracia gracias a mí. Fue una democracia impuesta al frío de la derrota del 14 de junio en Puerto Argentino en 1982. Entonces no tenemos una democracia real. Perón mismo advirtió, dice, si nosotros nos derrocan, si nos sacan, Perón advierte que si el último gobierno peronista era derrocado, la democracia años después iba a volver, pero iba a ser una democracia totalmente al servicio de intereses foráneos. Ella veía que iba a pasar también una dictadura en el medio, que iba a ser una dictadura entre guías. Hay versiones de que Ebe Bonafini responde a intereses británicos. Yo lo que te puedo decir es que todo grupo que sea disociante en el país, que en vez de buscar un... ¿Cómo considerás a las madres y abuelas disociantes? Mirá, yo creo que están permanentemente enfrentando, persiguiendo su objetivo, la destrucción de las Fuerzas Armadas, el encarcelamiento de un grupo de militares. Porque es un permanentemente ataque a incluso oficiales jóvenes que incluso nacieron muchos años después de la dictadura, o sea que no tienen ninguna relación, ¿cierto? Es más, hoy tomás un general y como mucho de haber sido cadete en el último año de la dictadura militar, no tiene ninguna relación, y se va buscando el desprestigio permanente. Entonces eso no es búsqueda de justicia, es búsqueda de venganza. ¿Y por qué intereses ingleses particularmente puede llegar a responder? Inglaterra concretamente ha operado contra nosotros desde 1711. Ya en 1711 se publica un tratado en Londres como humillar al Imperio Español. Y nosotros éramos eso. Y de hecho, fíjate que teníamos una influencia hasta lo que hoy es Estados Unidos. Quedan resabios en nuestra simbología. El Regimiento 1 de Patricios todavía desfila con las aspas de Borgoña, esa bandera blanca con la Cruz de San Andrés Roja, que esa es una bandera común a toda América. E incluso en Estados Unidos, viste que ellos también tienen bandera por estados. El estado de Alabama, la bandera que tienen son las aspas de Borgoña. Pero como ellos habían sido parte de España, dejaron esa bandera. Vos tenés en seis estados de Estados Unidos de simbología hispánica. El mismo dólar. El signo pesos es AS con dos barras. Quiere decir Spain, España. Y las dos columnas son las columnas de Fernando el Católico, que puso plus ultra, o sea, más allá de las columnas de Hércules, que eran Gibraltar y Ceuta, ¿cierto? O sea, que había que llegar más allá. Y España tuvo una vocación realmente civilizadora. Antes de España, el planeta era un planeta inconexo. Es decir, no se conocían. O sea, había alguna idea de que había algo en Oriente. Un Marco Polo. Un Marco Polo, viste. Y el norte de África. Pero no se sabía que había un continente en medio. Igual fue medio de casualidad que se había un... Sí, sí, claro, porque... Y no fue un español el que llegó. Fue un genovés. No, está bien, pero a ver, no tenés que verlo hoy con la mentalidad moderna de que vos naciste en tal país y sos de tal país. Obvio, obvio, obvio. Este... Es una empresa española. Claro. Que haya sido un marino genovés. Incluso sobre eso hay discusiones, ¿cierto? Hay una línea histórica que dice que es genovés y hay otra línea histórica que dice que era español. No es algo seguro. Se están haciendo todavía investigaciones de ADN con los descendientes y ese. Hay descendientes de Colón que son herederos de todos los títulos nobiliarios de Colón, aunque no se ejerza, ¿no es cierto? Claro. Pero en realidad era un imperio poderoso a punto tal que... Fíjate que hay casamientos entre dinastías españolas y dinastías incaicas. Yo creo que Felipe V, cuando asume como rey de España, también asume como XXII emperador del Perú. Claro. Porque los peruanos lo reconocen. Y los peruanos en eso han sido los más inteligentes. Es decir, cuando te hablan de su historia te hablan de la parte aborigen del imperio español y de lo que vino después. Todo eso forma parte de la riqueza histórica peruana. Nosotros hacemos un corte. Fíjate que tenés un gobierno que dice que nacimos en 1810. Eso ha llevado tal mezcla de ideas que la otra vez escuché a una chica diciendo que en 1810 Cristóbal Colón invadió Buenos Aires. Vos te das cuenta que hay una suerte de delirio y un desconocimiento, una ignorancia supina. Adrede, ¿no? Me imagino. Pero por supuesto, porque si a vos te hacen ver, Nicolás, que te dicen, no, mirá, vos en realidad eras mucho más grande. En realidad eras un imperio. En realidad eras bioceánico. En realidad estabas en todos los continentes. Vos tomás conciencia de grandeza. Y dices, bueno, entonces yo puedo recuperar esa grandeza y puedo enfrentar a los grandes poderes. Pero te convence que no, tenés que ser chiquitito y que tenés que seguir todavía más chiquitito. O sea, podés perder la Patagonia, podés perder el gran noroeste argentino, que hay un proyecto también ahí con Tufo a secesión. La Patagonia prácticamente está desguarnecida. Contanos un poquito, hablando del sur, el tema Malvinas, que la gente a veces no la tiene muy clave. Dicen, no, eran de los ingleses, nunca fueron de los ingleses. No, las Malvinas, yo recomiendo para eso el blog El Malvinense, que es lo más completo que hay, que han hecho una investigación hasta el siglo XV. Las Malvinas siempre fueron territorio español. Le damos nosotros como corresponde. Lo que pasa es que hubo ingleses, holandeses que anduvieron. Lo que pasa es que era una zona que se podía meter cualquiera. Bernet, cuando he nombrado gobernador, pide que le manden un grupo, un destacamiento de soldados y por lo menos un buque de guerra, porque permanentemente le estaba capturando bucaneros y pesqueros ilegales ingleses o holandeses, ¿no es cierto? ¿Qué otro prototipo? Sebal, por ejemplo, viviste en las islas Sebal, era por un holandés, Sebal que anduvo por ahí también. Ah, me lo sabía. Holanda también en su momento, Francia también, Francia luego reconoce la soberanía española y las devuelve, pero tuvieron su impronta, de ahí que están las islas del conde de Bougainville. ¿Es cierto que Rosas quiso entregar las Malvinas? No. Eso también es un rumor, ¿no? No, no. Yo lo que te digo es lo siguiente. Porque Rosas es un prototipo de la defensa de la soberanía argentina. Sí, Rosas concretamente fue un hombre que se puso de pie. Algunos hacen críticas idiotas, dicen, bueno, pero en vuelta obligado él no peleó. Pero el jefe de Estado nunca va y pelea en la trinchera. A Churchill y a Hitler y a Stalin con una bayoneta en la mano. Dicen que se escapó y que se fue justamente a Inglaterra, que era el país enemigo por la antonomasia del pueblo. Yo creo que, mirá, yo diría que fue más bien en calidad real. Yo creo que fue más así. Puedes decir que no lo canjearon nunca. Era un hombre que incluso él es el primer que logra un acuerdo con los indios, incluso con una campaña que fue severa. Murió más gente en la campaña de Rosas contra el indio que en la campaña de Roca. Eso tampoco se sabe. No, en la campaña de Roca se habla de 2.800 indios muertos. En la de Rosas, que fue 50 años antes, es 3.500. Si no, la Patagonia sería inglesa, holandesa o chilena. Vos pensás que los indios del sur firmaban tratados. La iglesia había evangelizado y había vuelto letrados a buena parte. Pero los indios del sur firmaban tratados con España, muchísimos, con el gobierno argentino obviamente, pero también tienen tratados firmados con Holanda, con Francia, con Inglaterra y con el insólito Antoine de Thunens, el rey de la Patagonia. Aquel francés loco que vino y se hizo llamar rey de la Patagonia y la Araucania. Es decir, firmaban acuerdos, porque por ellos les da lo mismo. Pero entendían los acuerdos. Sí, por supuesto. Y en eso hay que hacer una reivindicación del verdadero indigenismo. Vos pensás que después de la primera invasión inglesa, vinieron 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires y dicen le reprochamos a nuestro buen rey soberano Fernando VII que no nos tomó en cuenta para echar a la canalla inglesa. Y para la segunda invasión inglesa, los indios prepararon 30.000 indios y 100.000 caballos para pelear. Entonces se los destinó a toda la custodia de la costa atlántica. Se dice que algunos de ellos atacaron a caballo parte de la tropa de Whitelock. Pero sí, los indios, de hecho, luego siguen fieles al rey hasta 1834. Ah, no se enteraron nunca, digamos. No, 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 disculpame. Yo estoy escuchando música que de fondo... Estamos armando el programa, claro, estamos armando el programa. Ah, bueno. Estamos armando el programa. Disculpame. No, no, hay que arreglar por eso. Entonces, los ingleses permanecieron fieles en contra de la revolución porque perdieron todos sus derechos. Claro. Vos todavía tenés tribus que, con documentación de Carlos III, reclaman la tierra que les corresponde. Pero la Revolución de Mayo le quitó a las tribus aborígenes todo tipo de derechos territoriales. El conflicto del indio con el blanco comienza a partir de 1810, no antes. Bueno. De hecho, el ejército realista estaba formado casi todo por indios. Bueno, Nicolás, eso es para que sigamos charlando mucho más. Sí, sí, la verdad que fue muy interesante descubrimiento de muchas cosas que uno no sabe. Te agradezco mucho que hayas estado y te decía. Muchísimas gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.